hola bienvenidas de nuevo a mi canal mi nombre es marcel en el vídeo de hoy será pura limpieza mucha limpieza organización estaremos haciendo aquí de todo y digo estaremos porque quiero que te pongas a limpiar tu casita junto conmigo así es que ya vamos a comenzar con este rapidito de limpieza como yo le digo pues quise empezar haciendo la cama una arregladita rápido para que el área se vea más despejado pues esa pequeña limpieza y pequeña organización de mantenimiento eso es lo que estaré haciendo en el día de hoy bueno ya que mi cuarto está limpio y organizado voy a pasar a este clóset que está en mi baño desde el día anterior estaba pensando en hacerlo quería pues este era mi prioridad mi prioridad del día de hoy mi proyecto así como le digo voy a sacar todo el clóset y lo voy a organizar de una manera que sea práctica para mantenerlo ya estoy sacando todo ese clóset y hace unos meses creo que estuve organizando aquí en mi baño y ese clóset más o menos quedó organizado entonces ahora lo que voy a hacer hoy me falta el aire ahora lo que voy a hacer es que voy a sacar varias cosas que no necesito este y organizarlo un poquito mejor también quiero traer aquí las sábanas y las toallas que van en este baño y lo voy a dividir en porque tengo otro clóset en el pasillo entonces lo voy a dividir para las niñas en el otro clóset y este lo voy a dejar pues para es mi esposo y para mí oh my goodness me falta el aire entonces ahora voy a organizarlo y vamos a ver cómo queda pues aquí voy a organizar las canastas tengo dos canastas con shampoo crema para la piel y cosas así que son de las niñas de mi esposo y mío este me gusta mantenerlo como le dije aquí en mi cuarto así que estaré organizando eso y también tengo dos canastas que son con productos de limpieza para limpiar los baños me gusta mantenerlo aquí son los productos de limpieza para limpiar los dos baños que tengo en el segundo piso este porque se me hace pues más fácil mantenerlo en el baño y así de un momento a otro lo puedo limpiar rapidito cuando entro al baño y así es más o menos como mantengo los baños siempre limpio también estaré sacando productos que están en sus empaques para que así me ocupa en menos espacio no y ahora voy a doblar todas las sábanas las toallas para organizarlo en el clóset estas toallas la tenía algunas la tenía en ese clóset pero la mayoría de las toallas la tenía en el clóset que tengo en el pasillo que más adelante voy a reorganizar también en ese clóset que más adelante le voy a compartir eso pero son organizaciones sencillas para mantenerlo porque cuando me mudé a la casa estuve organizando muchos espacios pero ya era tiempo de volver pues a reorganizar para así mantenerlo y se haga más fácil siempre le pongo este cobre a la cama pero hoy decidí ponerle la sábana por arriba para cambiarlo si tú tienes sábana así con diferente diseño también se va a ver bonito es una manera de cambiar la cama este porque queda así y le puse eso y se ve un poquito diferente producto de limpieza de limpiar el baño en el medio tú estuve poniendo papel de baño hay algunos productos del uso personal hasta es un producto para el cabello y cosas así para la niña esos son todos los productos que tengo aquí en casa pero me gusta mantenerlo mejor en mi baño que en el baño de las niñas así que ahí tengo todo eso para nosotros y bueno aquí estuve organizando las toallas las toallas de mano estas son una funda de cojines funda de almohada un c de sábana pero solamente tengo 12 de sábana por por cama no tengo mucho de eso y aquí estuve poniendo las alfombra del baño esta es lo que le pongo la cama arriba a veces cuando la arreglo y aquí arriba estuve poniendo los cojines que a veces también le pongo a la cama extra hoy estaré utilizando hoy estaré utilizando este producto de bar keeping frame para limpiar la ducha y la estaré desinfectando utilizando este producto de brillo contiene el cloro a veces utilizo brillo fino jabón de fregar con baking soda vinagre depende pero hoy estaré utilizando este y no pude continuar con el paso a paso cuando estaba limpiando la ducha porque se me descargó la cámara así que tuve que ponerla a cargar para poder continuar grabándole este vídeo pero si me gustó mucho ese producto para limpiar la ducha está agregando muchas cosas que no van ahí así que voy a arreglar todo ya sacar cosas pues que ya no sirven y así también tengo que arreglar organizar pues aquí rapidito así que vamos a hacer eso ahora y bueno también me van a ver con otro pantalón y me estuve recogiendo el cabello ya que me estuve mojando casi toda cuando estaba lavando la ducha pero bueno por eso siempre me gusta limpiar la ducha ya a la hora de acostarme porque siempre terminó toda mojada pero bueno voy a arreglar esta gaveta que necesitaba urgentemente de mi atención y voy a organizar nuevamente y estaré sacando pues las cosas que no iban ahí pues aquí estoy poniéndole un poquito de cloro a las canasticas porque se me tiró un poquito de aceite en una de las canastas y le estaba pasando la servilleta y no se le quitaba así que mejor decidí lavarla para que quede todos los limpiecitos y poder organizar esa gaveta no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 llama también recao cebolla blanca pimiento verde limón ajo así para bajar una yuca y también estuve comprando de este para ponerle la sabichuela y entonces hoy estuve comprando dos productos este dice que es buenísimo bueno no dice que es buenísimo yo me imagino que es bueno porque esta marca me gusta utilizarla entonces este producto dice que es para usarlo después que uno se bañe en la ducha uno se lo pone y eso ayuda a evitar que se acumule el jabón en la en el cristal entonces lo voy a tratar y yo luego le voy a dejar saber en un vídeo de limpieza también estuve comprando de esto para sacudir porque quiero sacudir todos los mini blanc y bueno eso es todo lo que estuve comprando es como una compra para complementar las cosas que ya tengo en casa que me hacían así falta y bueno vamos a continuar con el vídeo del día de hoy miren ya estuve lavando sazonando el pollo lo voy a poner en una fundita para entonces frizarlo pero así lo hago y me funciona muy bien para usarlo durante la semana miren ya estuve poniendo el pollo aquí en las funditas está sazonado está listo para frizarlo y así va a ser muy muy fácil para cocinar durante la semana pues muchísimas gracias por ver espero que te haya gustado este vídeo si es así regálame un me gusta comparte este vídeo y déjame saber si te gustaría más vídeo así de organizando pequeños espacios y también si te gustaría ver más vídeos donde enseñó las cosas que compro para la despensa así que ahora me despido y cuídense mucho i